Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo, porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Vamos a trabajar con el tema Reacciones, del libro Esperanza para Hoy, página 289, nos habla una reflexión sobre este tema. Acostumbraba pasar mucho tiempo sin hacer nada. Miraba el mundo pasar mientras me humillaba a mí mismo porque no podía lograr nada. Cuando pasaba la acción, era a menudo como consecuencia de una reacción. Reaccionaba impulsiva y compulsiva ante las palabras y los comportamientos que me rodeaban. Parecía como siempre rebotara entre dos paredes, una marcada inactiva y la otra reactiva. Utilizo los instrumentos de Alanón para mejorar estos defectos de carácter, para dejar de reaccionar impulsivamente. Uso el lema, cuán importante es, y la sugerencia de la du décima tradición, anteponer los principios a las personas. La oración de la serenidad, el lema que empiece por mí, y el paso once, que me ayudan a transformar los sueños, en realidad, al decidir mis acciones, con sensatez. Debo de recordar que tengo que cultivar el equilibrio entre la acción y la falta de ella. La impulsividad puede ser una trampa tan grande como la inmovilidad. La evito orando a mi Poder Superior, pidiéndole orientación antes de concretar una acción. Es importante esperar, permanecer inactivo hasta que nos llegue esa orientación. Recordar que el periodo de espera y de preparación interior que tiene lugar antes de darme cuenta de qué acción llevar a cabo lo que solía llamar no hacer nada. Me sirve de gran ayuda cuando mi Poder Superior y yo estamos listos. Todo encaja de una manera que nunca había sido posible actuando solo. Pensamiento del día. La orientación de mi Poder Superior me indica que mejor dejar las decisiones sobre mis periodos de inactividad, preparación y acción a la habilidad infinitamente perfecta de Dios para regular el tiempo. Comprenderé que aunque no haga nada con respeto a mis problemas, estaré practicando de forma activa la idea de Alanón. Hasta ahí el tema de las reacciones. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Qué es lo que normalmente nos lleva a reaccionar? Las creaciones de los demás y sobre todo su comportamiento. ¿Qué pierdo cuando estoy siempre reaccionando? Pierdo la libertad de disfrutar de las cosas bellas de la vida. Hay un principio fundamental para trabajar con este tema el desprendimiento emocional con amor del problema, la persona o la situación. ¿Y quién es el responsable de mis reacciones? Mía, de nadie más. A mí nadie me hace daño. Yo permito que es lógico y obvio que aplique y practique en este tema la oración de la serenidad. ¿Y qué no puedo hacer con este tema? Justificarme y buscar culpables. ¿Qué hacemos regularmente en medio de una reacción? Ganas de llorar, enfurecimiento, sentimientos de inferioridad. Hay un lema que me ayuda mucho con este tema antes de reaccionar. Piensa. ¿Cómo se llama esta actitud de pensar? moderación de mis sentimientos. ¿Qué beneficio obtengo cuando no reacciono? Aumenta mi autoestima. ¿Y qué reconocemos en este tema? Necesitamos reconocer nuestras reacciones para poder decidir si queremos intentar la no reacción. Hay otros principios básicos para trabajar con este tema. ¿Cuáles son? todos los pasos, la literatura, abundantes reuniones de a la noche, el equilibrio, la coherencia, la gratitud, la humildad. ¿Y qué lema puedo aplicar en este tema? Todo sin excepción, sin dejar de resaltar. Que empiece por mí, suelta las riendas, entrégueselas a Dios solo por hoy. Y vive y deja vivir. Vámonos con esta reflexión. La próxima vez que reaccione ante el comportamiento de los demás, me preguntaré cuántas veces he hecho lo mismo. Hasta ahí el tema de reaccionar. 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 De reaccionar.